de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad. Bilbao Centro vuelve con esta edición, cuya presentación ha tenido lugar esta mañana, un certamen donde la calidad y la tradición vuelven a proponernos looks más destacados que se va a celebrar el sábado 11 de noviembre en el Palacio Escalduna a partir de las 8 de la tarde. Tenemos una nueva tienda en Bilbao que se llama Harley y es una tienda muy joven, muy divertida, con esas camisas que se llevan ahora de cuadros muy de vanguardia, vamos, con las viseras que se llevan tanto también. Y Andro, muchísima, de superlíe. Harley viene de un comercio de chicos, de coco, que fijaros que quiero presentaros a nuestro diseñador que lo presenta con yugach. Fijaros que vestido de tendencia rosa y naranja, cosa que no se ha visto nunca en la mezcla, en estos colores, hasta los últimos años. Es un vestido maravilloso. Queremos agradecer, de entrada, a todos vosotros, los que hacéis posible, en el apartado técnico, maquilladores, tiendas y demás, pues el tener en pasarela 30 propuestas de moda. Queremos destacar el trabajo de las entidades, administraciones y empresas que hacen posible esta Semana de la Moda. Una Semana de la Moda que se verá el sábado, día 11, en el Euskalduna Jaureguía, a partir de las 8 de la tarde, en la que, por supuesto, todos estáis invitados y contamos con vosotros. Que igualmente se podrá ver en streaming, lógicamente, a través del canal de YouTube de Bilbao Centro y a través de Tele Bilbao, que eso también es una auténtica maravilla, la digitalización. Y, bueno, pues también en ese momento creo que hay que destacar, y creo que es un punto importante, la entrega del reconocimiento Villa de Bilbao de la Moda en su cuarta edición, Alicia Rueda, una diseñadora internacional nuestra y que, de alguna forma, en ese momento, recogerá el premio. Simplemente, daros las gracias a todos. Destacar el trabajo tan impresionante que desde aquí se desarrolla, gracias también a los apoyos que contamos para, bueno, pues coordinar todo esto. Es un auténtico montaje impresionante. Ocupamos Euskalduna y lo hacemos de una manera elegante, como nuestras tiendas y de gran calidad. Hoy quiero destacar la importancia de la moda como un elemento crucial de diferenciación en el comercio minorista. La moda no es simplemente un conjunto de prendas y accesorios, sino una forma de expresión, de identidad y, en muchos casos, de arte. Es un mundo en constante cambio. El comercio minorista vasco debe reconocer el valor intrínseco de la moda como una herramienta para destacar, diferenciarse y atraer a numerosas personas clientes. La moda es un vehículo para la creatividad y la innovación y, cuando se abraza con pasión y dedicación... Vamos a ver. Gracias por ver el video.